Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como tener 3 sonidos característicos de IOS, de Iphone, o sea de Apple En vuestro Xiaomi Mi A1 Uno es este, es cuando bloqueas el terminal Dos es este, cuando desbloqueas el terminal Y tres es cuando pulsas Este sonido es mítico, este sonido lo tiene realmente Iphone en su teclado Pero yo estaba buscando una manera de poder cambiárselo al SwiftKey a medida que toqueteamos para que se escuchara Pero es imposible, no he encontrado la forma de hacerlo y si algún día lo hago os lo subiré y os pondré Cómo cambiar el sonido al teclado, etcétera de IOS Me ha parecido interesante porque yo venía de un Iphone 5S Son sonidos que me gustan, sonidos muy míticos ya, ¿no? Como el típico de cuando te llega una notificación, ¿no? Y no sé, he estado trasteando con el terminal y bueno, pues se lo he cambiado porque me gustaba Bien, lo que tienes que tener en cuenta son varias cosas a la hora de hacerlo Uno es que tienes que tener el teléfono rooteado Dos, que tienes que tener un explorador de archivos root Yo en mi caso voy a utilizar uno que me he descargado que se llama root bronzeware Este que estáis viendo aquí Y tres, que tenéis que descargaros los archivos, que son tres Con sus permisos correspondientes ya aplicados Para poder cambiarlo Los pasos son muy sencillos, lo único que tienes que hacer es ir al root bronzeware Y buscar la carpeta System Todo esto dándole permisos previos de usuario root Una vez que esté ahí dentro, ya nos vamos a la carpeta Media Nos vamos a la carpeta Audio Y nos vamos a la última que pone UI, ¿vale? Que es del sistema Aquí vais a encontrar todos sonidos característicos Como la batería baja, que también se podría cambiar en un futuro ¿Vale? En esta pues no me ha dado por cambiarlo Que seguramente la buscaré El toque, el bloquear, la cámara cuando hace el focus La cámara cuando hace el clip, etc. ¿Vale? Yo en este caso voy a cambiar tres, o sea, tres archivos, perdón Que son Unlock, Lock y este que pone Effective ¿Vale? Que es el toque de pantalla, el bloqueo de pantalla y el desbloqueo de pantalla Bien, lo único que tenemos que hacer es descargar los tres archivos que tenéis en la descripción Yo en mi caso ya lo tengo metido en la tarjeta Pero bueno, vamos a hacer un poco la simulación para que veáis cómo funciona Creo que Renestorage Esta es mi tarjeta Yo tengo puesto una carpeta con iOS Y son estos tres archivos Si dejamos pulsado uno, le damos a los tres puntitos Y nos vamos a Propiedades Veis que tienen varios permisos En este caso los permisos que tenéis que dejar simplemente son estos que estáis viendo Los tres R en columna hacia abajo Y uno de W Y luego le damos aquí Apply Tiene que quedar en R W guión R guión R, ¿Vale? Son los permisos necesarios para que se pueda hacer estos cambios en el sistema Una vez que lo hagamos en todo, le damos a Apply y cambiamos todos los permisos, ¿Vale? Pues nos vamos a la siguiente Nos vamos a Propiedades Permisos Desmarcamos la X Que en este caso no la necesitamos Y dejamos R W R R R Una vez que tengamos puesto todos los archivos, ¿Vale? Incluso el último también Lo que hacemos es Copiarlos Dándole aquí arriba Y nos vamos a la carpeta que os decía antes, ¿No? La de System, Media Que es System La tenemos aquí Nos vamos a Media Nos vamos a Audio Y Uy Y aquí le daríamos al símbolo más y lo pegaríamos ¿Vale? Si le damos a pegar nos va a salir este cuadrado En el cual le vamos a decir que queremos usar esto Le pulsamos aquí tres veces y se copian los archivos Bien Una vez hecho esto, pues ya reiniciamos el terminal Y ya podemos disfrutar de los sonidos de iOS ¿Vale? Sonidos que hay gente que, bueno, sí que al principio no le va a gustar el vídeo Pero hay gente que está muy acostumbrada a estos sonidos Que nos gusta Y si alguien creía que no se podía Pues sí, sí que se puede Así que estos son los cambios que hay que hacer Unos pasos muy sencillos Tampoco tiene mucho misterio Y bueno, ya os digo Si encuentro el de la batería baja Y el de la batería cargada Lo pondré también Ahora en un rato en la caja de descripción Y bueno, pues simplemente eso Iré actualizando el link A medida que vaya cambiando Pondré por ejemplo Sistema, iOS Y pondré todos los archivos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Compártelo si le ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima